Buenas tardes, hoy Osiel Cárdenas Guillén está libre, se trata del hombre que fue líder del cártel del golfo y fundador de su brazo armado, Los Zetas, los grupos criminales que controlan gran parte del tráfico de drogas por Texas. Cárdenas Guillén fue uno de los criminales más violentos y más peligrosos de México, le llaman el mata amigos. Quedó detenido en 2003, en 2010 se declaró culpable y hoy las autoridades de Estados Unidos confirman ya está libre, planen extraditarlo a México tan pronto como el lunes. El reporte es de Valeria León. A sus 57 años, uno de los ex líderes criminales mexicanos más poderosos salió de prisión. Osiel Cárdenas Guillén fue liberado de una cárcel en Indiana, aunque había sido sentenciado a 25 años, sólo cumplió 17. Cárdenas fundó el cártel del golfo, ahora extinto, y creó el brazo armado de Los Zetas, Este brazo armado que compitió con otros cárteles, como el cártel de Sinaloa, para ampliar sus territorios. El Servicio de Aduanas y Migración de Estados Unidos, ICE, confirmó a Noticias Telemundo que tras ser liberado, Cárdenas permanece en custodia de ICE a la espera de una decisión final. Este ex agente de la DEA explicó que los criminales que quedan en resguardo de ICE deben ser solicitados formalmente por el gobierno mexicano para ser deportados. Porque si tienen acusaciones contra de él, para que lo capturen ya llegando a un aeropuerto. De acuerdo con una fuente oficial consultada por NBC News, Osiel Cárdenas sería entregado a las autoridades mexicanas el lunes. En este país tiene siete procesos penales abiertos y cuatro órdenes de aprehensión que quedaron pendientes al ser extraditado a Estados Unidos en 2007 y juzgado en este país, en el que se declaró culpable de cinco cargos por lavado de dinero, narcotráfico y amenazar agentes federales. Los Zetas impusieron un método de violencia extrema que incluyó desapariciones forzadas y prevalece a la fecha. Muchas madres sufrimos por no encontrar dónde están nuestros desaparecidos. Bajo su liderazgo, el cártel del Golfo se convirtió en uno de los grandes cárteles que luego entró en guerra. Ahora el destino de su fundador es incierto. Oficialmente no hemos recibido una confirmación formal por parte de las autoridades mexicanas sobre esta solicitud de extradición. Sin embargo, de acuerdo con información de nuestra cadena hermana NBC News, él podría ser entregado este mismo lunes. Julio. Aquí en Estados Unidos, en Georgia, el dolor y la indignación de la familia de Mia Campos. Mia era una joven que tenía siete meses de embarazo y murió asesinada. A un mes del crimen, el padre del bebé, acusado del homicidio, está en libertad. Pagó 50 mil dólares de fianza para salir de prisión. Y hoy Joana Suárez habló con los padres de Mia. Es la última imagen de Mia Campos con vida saliendo de su hogar el mes pasado. Dos horas después, el cuerpo de la joven de 16 años, que tenía siete meses de embarazo, fue hallado en el bosque de Loganville, Georgia, por su familia y quien fuera el padre de su bebé. Jesús Monroy, ahora el sospechoso de su muerte. Cuando él ya presintió que íbamos a dar ya con ella, supuestamente luego brincó y dijo, ya la encontré, aquí está, ya la encontré, aquí está. Pero yo lo miré su reacción, lo miré frío, lo miré que no le importó. Este miércoles su nuevo golpe para la familia. Monroy, de 20 años, quien enfrenta cargos de homicidio, feticidio y asalto agravado, entre otros, salió en libertad bajo fianza. No supe si fue más peor la pérdida de mi hija o fue más peor el error que cometió la juez. El abogado de Monroy nos indicó que su cliente cumplía con los requisitos para salir en libertad recalcando que no presenta un peligro de fuga, de que cometa crímenes adicionales, de que sea un peligro para la comunidad ni de que intimide a testigos. La jueza Karen Byers rebajó la fianza de Monroy de 75 mil a 50 mil dólares y puso condiciones. Que permanezca en su casa, que porte un grillete, entregue su pasaporte y que no contacte a testigos potenciales. Y mientras inicia el proceso penal de Monroy, la familia Campos tiene que lidiar con el enorme dolor por el nieto que nunca llegaron a conocer y la ausencia de Mía, quien apenas comenzaba su vida. Era una niña muy bonita por dentro, un corazón noble, siempre defendiendo a sus amigos, siempre echándose la culpa por ellos. Y hablé con la fiscalía del condado Gwyneth, que calificó la decisión de la jueza Byers como decepcionante. Buscaban que Jesús Monroy se mantuviera bajo custodia, pero este proceso judicial apenas comienza, Julio. Doloresísimo para estos padres. Muchas gracias, gracias, Joana. Y el expresidente Trump también sorprendió con sus declaraciones a favor de que el aborto en Florida se permita más allá de la sexta semana. Lo dijo en respuesta a una periodista de NBC News, quien le preguntó sobre la votación de una enmienda a la ley en Florida. Actualmente la ley del Estado permite el aborto hasta la semana seis del embarazo. Esta respuesta sorprende porque la opinión de Trump sobre el aborto ha variado notablemente. Mire, en 1999 se mostró muy a favor del derecho a decidir. En 2016, el año en que fue electo presidente, habló de alguna forma de castigo para las mujeres que quieren abortar. Dos años después apoyó una prohibición al aborto a nivel federal después de la semana 20. Este año, en marzo, apoyó la prohibición desde antes, a partir de la semana 14. Pero un mes más tarde dijo que cada Estado debía decidir cómo legislar sobre el aborto. Y ahora, como acabamos de escuchar, dice que votaría porque el aborto sea legal más allá de la sexta semana. Hay alerta en Estados Unidos por el aumento de casos del virus del Nilo. Aquí hemos seguido este tema, pero de verdad es importante. Las autoridades sanitarias ya advierten que esta es época de mayor actividad para los mosquitos entre finales de agosto y principios de septiembre. Por eso hay que extremar precauciones. En lo que va de este año ha habido cerca de 300 casos y la mayoría de ellos ha desarrollado problemas neurológicos, casi 200 casos. Hasta el momento se confirman al menos tres personas muertas por este virus. El virus que ya se extiende por 33 estados, en donde más casos hay, Texas, Nevada, California. Atención ahí. Hablamos con la doctora Dadila Garcés sobre las precauciones que hay que tomar y cómo actuar ante la picadura de un mosquito. Lo más importante es que tiende a ser autolimitado con tratamientos sintomáticos, es decir, controlando la fiebre y el malestar y tomando abundante líquido, tiendes a mejorar. Pero si se ven cambios en comportamiento, convulsiones, que no haya posibilidad de mover el cuello, hay que acudir de inmediato a una emergencia porque ya estas son complicaciones que pueden causar inclusive la muerte en algunas personas. Bueno, recuerde que los síntomas más frecuentes son fiebre, dolor de cabeza, fatiga y náuseas. La red social X del millonario Elon Musk está prohibida en Brasil. Un juez del Tribunal Supremo ordenó la suspensión inmediata. El magistrado le había dado a Elon Musk 24 horas para nombrar a un representante legal. Él no lo hizo, así que el juez ordenó hacer efectivo su fallo en todo Brasil. Musk lo acusó de estar destruyendo la democracia con fines políticos. Desde hace meses ya los dos, el juez y el millonario, mantienen una disputa sobre la libertad de expresión y la desinformación. Este fin de semana del Día del Trabajo será uno de los más activos con el mayor número de viajeros en 23 años. Millones de personas salen por aire y por tierra para disfrutar de estos últimos días que marcan ya el fin del verano. Betsy Badel tiene recomendaciones para poder disfrutar de un fin de semana sin contratiempos. Llegó el viernes de fin de semana largo y todo viajero lo sabe. Tenemos el lunes libre, así que hay que aprovechar. Y lo aprovecho para no faltar el trabajo. La Agencia de Seguridad de Transporte anticipa una cantidad de viajeros que no habían visto en 23 años durante esta temporada. 17 millones de personas transitarán los aeropuertos de los Estados Unidos desde el fin de semana hasta el miércoles 4 de septiembre para realizar viajes de costa a costa y más allá. Quiero irme el domingo de Indianápolis a Chicago en auto. Vamos a Alemania y vamos a Dinamarca también, vamos a otros países de vacaciones. También por carretera, la AAA estima cifras históricas debido al precio de la gasolina. El año pasado el promedio nacional se mantuvo para este fin de semana del Día del Trabajo en 3 dólares con 81 centavos. En las últimas semanas se ha mantenido en 3 dólares con 50 centavos, pero hoy el promedio nacional amaneció súper barato en 3 dólares con 36 centavos. Ya sea por aire o tierra, para evitar que su viaje sea estresante, la recomendación es la misma. Salir de casa con tiempo de sobra por si se encuentra con largas filas en el aeropuerto o tráfico pesado en las carreteras. En grandes ciudades como Nueva York, el transporte público puede ser una buena opción. Me voy en el tren, que a veces se tarda, pero uno llega. Antes de arrancar en su auto, revíselo bien. Si piensa emprender su viaje el sábado, la AAA recomienda hacerlo después del mediodía. Quienes regresen a casa el domingo o lunes deben salir temprano. Y para estar al tanto del estatus de su vuelo, aproveche la tecnología. También importante, la TSA tiene una aplicación que si usted la descarga en su teléfono en tiempo real, puede ver más o menos qué tiempo le tardaría pasar por los puntos de seguridad. Además, puede descargar la aplicación móvil de su aerolínea para recibir notificaciones de cambios de puerta, retrasos y cancelaciones. Bien, a esta hora me encuentro en vivo desde el aeropuerto internacional de Miami, donde la fila para pasar por uno de los puntos de seguridad está bastante larga. Sin embargo, aquí tengo la aplicación del TSA, donde indica que la espera no es de más de 15, 30 minutos. Aquí también puedo mirar el tiempo de espera en el John F. Kennedy, por ejemplo, es 15 a 30 minutos. Y en Chicago sí se tarda por lo menos 30 minutos para pasar por seguridad. Julio, regreso contigo. Bueno, hay que tomar tiempo. Gracias, Betsy. Gracias. 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 Gracias.